Las civilizaciones a lo largo de las centurias han desarrollado elementos culturales y del conocimiento únicos. En el caso del armamento y el arte de la guerra, esto ha ocurrido también así. Nos podemos encontrar ante el acero romano de la Gladius, las mortíferas ballestras chinas, el arco compuesto de los partos, la temible falcata íbera y otras más. Hoy veremos la historia de una de esas armas que caracteriza a un pueblo y les hizo ser grandemente temidos. Estamos hablando de la rompalla, también conocida como falcata tracia. Un arma que a simple vista nos da un preludio de lo mortal que puede llegar a ser. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia de la rompalla, el arma que hizo temblar a las legiones de Roma. Al remontarnos a los orígenes de la rompalla, nos encontramos con dos principales pueblos que poseían este antecedente. Los registros que se poseen nos remiten al uso de la falcata por los tracios desde el año 400 a.C. Si bien se cree que este uso bien pudo ser compartido por los habitantes, de una región más al norte que posteriormente sería conocida como dacia, no se tiene registros del uso de esta arma, ni mucho menos de estos pueblos, a este año. Mas es un hecho que es casi seguro que los pueblos dacios y tracios utilizaron esta arma al unísono. Las diferencias entre una rompalla dacia y una falcata tracia, aunque basadas en el mismo principio, siendo armas hermanas, se diferencian por dos principios básicos, su tamaño y su curvatura. La rompalla de los dacios era un arma de dos manos, con una empuñadura que va desde los 50 hasta los 65 centímetros, y con una hoja que podía alcanzar hasta los 90 centímetros. La falcata de los dacios, por otro lado, era un arma de una sola mano, con una empuñadura de solo unos 20 centímetros y con una hoja que en sus presentaciones más grandes alcanzaría como mucho los 45 centímetros de largo. La segunda diferencia es su curvatura. La rompalla dacia posee una hoja casi recta, con una ligera curvatura al final, o bien en toda la hoja, pero distribuida levemente a lo largo de esta, mientras que la falcata tracia, de menor tamaño, posee una curvatura bastante pronunciada y deliberada. El origen de esta arma se especula que fue inspirado en los agricultores y el uso de la hoz de mano para cegar. La rompalla era un arma hecha para dar golpes de tajo y causar laceraciones terribles. El diseño de su filo curvado hacia su interior hacía de la energía cinética potencial un resultado devastador al golpear al enemigo. Era un arma que sacrificaba la facilidad de apuñalar como la tenían otras, así también como un doble filo, a cambio de dar un golpe devastador que podría atravesar escudos y armaduras. En manos de un guerrero hábil y fuerte, esta arma hacía añicos los escudos, los cascos y las armaduras como si fueran papel. Y no es para menos, los tracios acostumbraban utilizar la falcata de una mano acompañada de un escudo. Los dacios eran aficionados al uso de la rompalla de dos manos. Cabe aclarar que aún con sus preferencias, ambos pueblos hicieron uso de estas dos armas en múltiples ocasiones. Los pueblos vecinos de los tracios pronto aprendieron a temerles como los fieros guerreros montañeses que eran. No pocas veces les utilizaron como mercenarios, siendo una fuerza de choque bastante apreciada así como formidable. Especialmente durante las guerras de los reinos diádocos existió una gran migración de tracios hacia Asia Menor, Egipto y Siria. Mas no fue sino hasta que las legiones se encontraron ante los ejércitos dacios que Roma tuvo que adoptar un cambio radical en su equipamiento. Durante los primeros enfrentamientos, las victoriosas y disciplinadas legiones de Roma en su máximo esplendor, equipados con la increíble lórica segmentata, se vieron enfrentados a hordas de bravos dacios con rompallas. Su sorpresa y horror fue ver cómo estas armas, en manos de los dacios, atravesaban el escutum, así como los cascos y la lórica segmentata, causando grandes bajas. El ejército romano, aturdido y confundido, reformó su ejército para la campaña en Dacia, con placas extras de acero para reforzar los cascos, la lórica segmentata, y añadió la manica, un elemento indispensable para la protección del brazo del legionario que empuñaba la espada. Roma, forzada a esta medida tan extrema, logró que sus legionarios pudieran imponerse finalmente ante los bravos dacios. Por último, cabe recalcar que la rompalla era un arma para guerreros valientes, ya que al usarla era complicado luchar contra la caballería y se estaba desprotegido ante los proyectiles de cualquier tipo. Después de la caída de Dacia ante el imperio romano, se encuentran vestigios del uso de la rompalla por las tropas bizantinas. Pero esa, esta es otra historia.